El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Ignacio Cosido, ha visitado Melilla para ultimar un documento con el Gobierno local sobre el plan integral que se presentará en la Cámara Alta para Melilla y Ceuta. Ha explicado que son tres ejes los que marcarán este plan. El primero es generar modelos alternativos económicos, el segundo es mejorar los servicios públicos y el tercero los transportes. Por un lado es la cuestión de las mercancías y en ese sentido para nosotros es una prioridad máxima la inversión en el puerto de Melilla, también el transporte o los viajeros que no son melillenses o ceutíes sino que son peninsulares porque entendemos que la mejor forma de defender la españolidad de Ceuta y de Melilla es mejorando la conexión entre España y Melilla. Pero Cosido no se ha quedado ahí y ha resaltado que este plan estará formado por cinco ejes principales. Estamos hablando en primer lugar de una frontera segura, fortalecer la presencia del Estado en Ceuta y en Melilla, actualizar el régimen fiscal y económico. Estamos hablando también de mejorar esas infraestructuras, especialmente esas conexiones y por último y como quinto eje estratégico de garantizar la suficiencia financiera. Por otro lado, el Popular ha visitado el centro de acogida de la Purísima en compañía de los senadores de Ceuta, que también han estado en nuestra ciudad, así como de numerosos miembros del gobierno local. Precisamente sobre la atención a los menores extranjeros no acompañados, Cosido indica que realizar un estudio sobre este fenómeno será de las primeras tareas que realizará la senadora melillense Sofía Cedo como portavoz del PP en una nueva comisión específica de inmigración que se va a crear en la Cámara Alta. Una iniciativa que de alguna manera obligue al gobierno a activar esos acuerdos de devolución de menores, de reagrupamiento familiar de menores, especialmente con Marruecos. Además, el dirigente popular ha destacado que la visión sobre cómo actuar ante el aumento de menores extranjeros no acompañados en el país debe de ser solicitar más financiación para las autonomías, insistir a Marruecos en que reagrupe a los niños con su familia siempre que sea posible y, por último, solicitar la ayuda de Europa. Entendemos que tiene que haber una solidaridad europea, y no solamente en términos financieros, sino también en una solidaridad europea que se pueda traducir en el acogimiento de menores por parte de otros países de la Unión Europea. ¡Gracias!